Y me encanta que nos juntemos todos aquí, ¿no? Sí, está muy bonito. Cuatro hermanas distanciadas por la ausencia de su madre. Una cena de Navidad las reúne desencadenando confrontaciones y enfrentamientos con sus propios problemas. Porque te acepto, porque eres mi hermana. Bajo la dirección de Valeria Fabri, Archipiélago se presenta en el foro Shakespeare y te invita a la intimidad de una familia fracturada que te conmoverá.